Música Son muchos los años de estudio que tiene que tener un cirujano plástico para que utilice un bisturí en una cirugía estética. Hoy en Saber Vivir te diremos cuánto tiene que estudiar un médico para que tú decías operarte con él. La Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Reconstructiva, Estética y Metcilofacial es una sociedad científica. Esta sociedad posee un modelo educativo formativo el cual está orientado a aumentar el currículo de nuestros especialistas para poderlos acreditar y facultarlos para realizar los procedimientos de actualización y sobre todo le va a permitir a los posgrados dar la actualización en cuanto a los últimos sistemas. Esto lo hacemos a través del programa de educación médica continua y nosotros nos respaldamos a través de los congresos que realizamos avalados por nuestra sociedad así como los programas que hacemos mensualmente de darle educación a nuestros residentes. Esto con la intención de poder aumentar y acreditar a nuestros especialistas en esta materia. Los cirujanos generales no están capacitados para realizar procedimientos de este índole. Esto es una especialidad que para poder llegar a ello hay que hacer un posgrado, lleva tres años. Nosotros hoy por hoy tenemos muchos problemas con los intrusismos donde incluso no solamente son médicos cirujanos, muchas veces gente que no son médicos y se arriesgan a hacer procedimientos que lo que hacen es atentar contra el paciente para tratar de sustraer dinero de una forma fácil. Yo recomiendo buscar en la página de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica consultar a través de los teléfonos donde va a conseguir siempre una voz amiga que lo va a orientar profesionalmente. Que eso sí se los garantizo. Son personas que nosotros hemos revisado sus currículum, hemos revisado su formación y nosotros los avalamos como profesionales que están capacitados para realizar cualquier tipo de procedimiento de este tipo. Debemos cuidar nuestro cuerpo. No dejemos que alguien que no tenga la experiencia mínima haga un trabajo estético en nosotros porque ya sabes, lo importante es saber vivir.